www.asamblea.com Arriba a Nicaragua, Brigada de Médicos Cubanos para reforzar medidas de prevención y contención del coronavirus en el país. El Ministerio de Salud en conjunto con los ILAIS en cada departamento y la comunidad organizada prepara la próxima Jornada Nacional de Vacunación. Ministerio de Educación implementa charlas educativas y prácticas del buen lavado de mano. Monitoreo regional del Sistema de Integración Centroamericana SICA reporta su quinto informe donde Nicaragua, El Salvador y Belice siguen sin reportar casos de coronavirus. Iniciamos. Llegó al país la Brigada de Expertos Integradas por Médicos Cubanos. Ahí estuvo Vanessa Paz y nos tiene el reporte completo. Llegó al país la Brigada de Médicos Cubanos pertenecientes al contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Riff. Estos galenos compartirán la estrategia de contención al COVID-19. Para apoyar en todo el proceso, el difícil proceso de combate a la COVID, aquí en Nicaragua, como decía la doctora, el objetivo fundamental es poderle brindar nuestra modesta experiencia en el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora. Primero en la primera etapa, es decir, todavía sin el COVID y ya con el COVID como ustedes conocen en Cuba y todas esas experiencias las vamos a compartir por acá con los funcionarios de sanidad de Nicaragua y vamos a tener la oportunidad también de conocer cómo lo han hecho ellos por acá y por supuesto vamos a obtener experiencias de las cosas que se han hecho por acá. La asesora presidencial en temas de salud recibió a la Brigada y agradeció en nombre de la presidencia a los colaboradores cubanos. Estamos aquí dando la bienvenida en nombre del presidente, comandante, compañero Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, a nuestros hermanos, compañeros cubanos que han venido a transmitirnos su exitosa experiencia en el uso. Uso el medicamento con los pacientes con el COVID-19. Nosotros le damos la bienvenida a la patria de Sandino y Daniel y muchísimas gracias. Dentro de los especialistas se encuentran microbiólogos, biólogos, infectólogos e intensivistas. Con imágenes de Lester Mora, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Por otro lado, el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, emitió su informe número 5 sobre el coronavirus y las afectaciones en los países miembros de este organismo. Veamos. El Sistema de Integración Centroamericana, SICA, integrado por ocho países de la región, en su informe número 5, destaca que Nicaragua, El Salvador y Belice continúan siendo los únicos países de la región sin casos de coronavirus, siendo Panamá y Costa Rica las naciones con más casos confirmados, con 86 y 50 respectivamente. De Nicaragua, el SICA subraya que se mantiene en vigilancia ante el virus, a diferencia de Panamá, El Salvador, Honduras y Costa Rica, que mantienen un estado de emergencia nacional. Señala además que Honduras, El Salvador y Costa Rica ya suscribieron un convenio con el BCI para obtener el Fondo de Emergencia por un millón de dólares para atender la crisis por la pandemia. Indica también que autoridades de los Ministerios de Salud de la región elaborarán un plan de contingencia regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del virus. Por su parte, indica que los directores de Migración y Extranjería coordinan medidas y acciones para establecer un cordón sanitario regional. Asimismo, destaca que el tránsito de mercancías, a pesar del coronavirus, mantiene un flujo normal. Para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Por su parte, la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, informó que hasta el momento no se reportan casos sospechosos ni contagios con coronavirus, reiterando que como país no descuidamos nada en materia de prevención, protección y atención ante esta amenaza. Nicaragua camina de la mano de Dios, privilegiando la calma, la prudencia, la razón y el buen juicio, manifestó la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, quien además explicó que como país no descuidamos nada en materia de prevención, protección y atención ante posibles contagios del coronavirus. Con valiente seriedad, vamos adelante cumpliendo siempre el mandato cristiano de amor al prójimo. Vamos adelante con la experiencia y las enseñanzas que Dios nos permite tener y hacer crecer cada día. Dios nos concede aplicar esa experiencia y esas enseñanzas con razón, racionalidad y corazón, amor. Amor, no descuidemos como no descuidamos nada. Trabajamos duro, sabemos trabajar siempre sin estridencia, en mansedumbre como también dicen las escrituras. Privilegiamos la calma, la serenidad, la prudencia, la cordura, lo razonable, la experiencia que nos da sabiduría, buen juicio y la solidaridad desde la persona, la familia y la comunidad. Saludó la llegada de los especialistas cubanos a Nicaragua, que compartirán los 22 tratamientos que han diseñado con éxito en distintos países del mundo. Traen esos protocolos, vamos a conocerlos, a intercambiar con ellos sobre el uso y también a adquirir esos tratamientos que nos permitan fortalecer los sistemas inmunológicos de, sobre todo las personas más vulnerables. Estamos trabajando en la educación preventiva, en escuelas, centros de salud, centros de comercio, de las alcaldías, las delegaciones de las instituciones, desde nuestras instituciones, todas las instituciones del Estado nicaragüense, nuestras instituciones de seguridad soberana, de seguridad ciudadana, en los centros de trabajo, en los centros de esa actividad laboriosa, productiva, honrada, honorable, que desarrollamos los nicaragüenses, las nicaragüenses, siempre en el nombre de Dios. Llamó a los nicaragüenses a cuidarnos todos juntos en familia, ya que parte de la responsabilidad que tenemos es protegernos los unos a los otros. Para finalizar, invitó al pueblo a participar este jueves en el primer ejercicio de protección de la vida ante las multiamenazas. Para el canal parlamentario les informó Jonathan Castro. Asimismo, docentes de la Universidad de Ingeniería recibieron autoridades de salud para explicar ampliamente sobre el tema de la prevención del coronavirus. Este es el reporte de Jonathan Castro. La UNI es una de las universidades con una de las poblaciones estudiantiles más grandes del país. Es por esto que es necesario que el personal docente y administrativo de esta Casa de Estudios Superiores estén informados de las medidas de prevención para evitar contagios con el coronavirus. Queremos que el conocimiento que estamos manejando para enfrentarnos, para mitigar las consecuencias que nos puede traer o el impacto que nos pueda tener, entonces estamos con un plan a nivel de la Universidad Nacional de Ingeniería en el que queremos llegar hasta el último trabajador llevándole la información y llevándole la prevención, sobre todo la manera de prevenir para que esto no se nos haga un inmenso problema, no solo como universidad, sino que en Nicaragua. Y por supuesto que también eso es en cuanto a nuestros trabajadores, pero también tenemos, estamos realizando un plan para poder llevar y explicar este proceso a todos los estudiantes, si es necesario ir aula por aula. Este plan de prevención también fue presentado al Consejo en Pleno del CNU. A nosotros nos complace poder compartir con ellos toda esta jornada intensiva que estamos desarrollando en lo que se refiere a la educación preventiva, una jornada que nuestro comandante de la compañía Rosario nos ha orientado a desarrollarlo a nivel de todos los sectores y es lo que hemos venido trabajando en todo este momento en relación a cómo estamos preparados y cómo cada quien puede contribuir desde su hogar, desde su centro de trabajo, en el área pública, para que podamos aplicar e implementar las medidas preventivas que esto nos va a ayudar a contener cuando tengamos el primer caso o los distintos casos importados que podamos detectar. Lo importante es captar tempranamente el caso para poder abordarlo adecuadamente, para contenerlo y evitar al máximo la diseminación. Todavía en Nicaragua no tenemos casos confirmados y hemos estado buscándolos, tomando muestras y procesándolos en nuestro laboratorio nacional. Estas charlas informativas se extenderán a todos los recintos universitarios de las 10 universidades que conforman el CNU. Con cámara de Ronald Ruiz, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. De igual manera, 1.030 alumnos del Colegio Modesto Armijo del Distrito 2 de Managua participaron en las charlas educativas y prácticas del buen lavado de manos. Después frotamos las manos, luego frotamos, con los dedos entrelazados frotamos las palmas, las dos, entonces después frotamos las palmas de las manos con los dedos entrelazados, así, después frotamos el dorso de los dedos con la palma opuesta, así, mira, así, mira, así, 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 las dos. Luego, frotamos con el movimiento de rotación el pulgar, aquí, mira, las dos, las dos. Entonces, después frotamos la punta de los dedos con la palma contraria, así, las dos manos. La información sobre el correcto lavado de manos se transmite de alumno en alumno en las escuelas del país. Los niños conocen la importancia sobre mantener las manos limpias para evitar contagios de enfermedades virales y bacterianas. Por el coronavirus, por el coronavirus, por la diarrea, por la gripe, por eso hay que lavarnos las manos. Y antes de comer tenemos que lavarnos las manos también porque las tenemos sucias. Para que siempre comamos, para que no estemos sucias las manos. Y si vamos a ir al baño, tenemos que lavarnos las manos cuando terminemos. Esta información fue facilitada por el Ministerio de Salud a docentes y padres de familia. Este miércoles, 1030 alumnos del Colegio Modesto Armijo participaron en las charlas y prácticas del correcto lavado de manos. Como nos dieron la charla los de Minsa el lunes, nos dijeron que tenemos que echar bien jabón, tanto encima como debajo, también dedo por dedo, uña por uña, como decimos, hasta el colo, para que el niño tenga higiene en sus manitos. Y ahora, más que nunca, pues estamos nosotros empeñados en el cuidado, la higiene, por lo que tenemos una pandemia a nivel mundial y entonces todos los niños deben de estar preparados. Nosotros los adultos también, y por eso es que todos los días en nuestro centro de estudio los niños se preparan con el lavado de manos, tanto aquí en la escuela, antes de su merienda, después que van al baño, después que entran de receso. En todo momento se están lavando las manos. Los niños y niñas también participan en las jornadas de limpieza de sus escuelas, destruyendo posibles focos de contaminación. Es necesario que los padres de familia practiquen a diario todas estas medidas de salud con sus hijos. Con cámara de Ronald Ruiz, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Nos vamos a un primer corte informativo y regresamos con detalles de la conferencia de prensa brindada por el Ministerio de Salud, donde explican ampliamente cómo avanza el coronavirus en el resto del mundo. ¡Gracias! 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 Disfruta una divertida atracción en Managua. ¡Gracias! Para chicos y grandes. ¡Gracias! ¡Gracias! Poné a prueba tu adrenalina. ¡Gracias! Diversión extrema para vivir en familia. Parque de trampolines en el Polideportivo Alexis Arguello. Espacio de Salud. ¡Gracias! Gracias por continuar en sintonía de Canal 98 Recuerde que también estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y Twitter donde aparecemos como Canal Parlamentario Nicaragua En más informaciones, el Ministerio de Salud brindó su informe del día sobre el incremento de casos de coronavirus Muy buenas tardes, voy a dar a conocer la situación de los casos de coronavirus a nivel internacional con información actualizada de la Organización Mundial de la Salud y OPS a nivel de la región A nivel internacional se han confirmado 193.473 casos Total de fallecidos por esta enfermedad 7.864 lo que representa el 4% de los casos a nivel nacional A nivel de la región de las Américas se reportan 36 países que han presentado casos entre los últimos países que han reportado son de las antías menores como Santa Lucía, Aruba, Montenegro y Montserrat A nivel internacional suman 164 países afectados por esta enfermedad Es importante destacar que dentro del territorio nacional no se tiene restricciones para los pasajeros, pero se mantiene vigilancia activa en todos los puntos de entrada del país donde se mantienen coordinadas acciones con otras instituciones para poder detectar oportunamente algún caso sospechoso con proceso respiratorio Hasta el día de hoy, 18 de marzo, no se reporta ningún caso sospechoso a nivel nacional Dentro de las actividades que se están desarrollando en conjunto con el Ministerio de Salud y otras instituciones están las capacitaciones del Ministerio de Educación dirigidos a profesores, estudiantes y padres y familias sobre medidas preventivas y poder detectar también oportunamente algún caso respiratorio a nivel de la comunidad y a nivel de las escuelas Se está desarrollando visitas conjuntas con la Organización Panamericana de la Salud en las unidades de salud sobre el abordaje oportuno de pacientes sospechosos por enfermedades respiratorias y también se tiene la visita de la Brigada de Especialistas Cubanos el día de hoy que vienen a intercambiar para fortalecer medidas preventivas a nivel nacional sobre procesos respiratorios y captación oportuna de casos Es importante recomendar a la población las medidas preventivas que se tienen que tener ante alguna sospecha de enfermedades respiratorias Es importante el lavado de manos durante 20 segundos con abundante agua y jabón También es importante las medidas de protección que se deben tomar cuando las personas estornudan o tosen utilizar algún pañuelo o papel desechable o cubrirse la boca con el ángulo interno del codo También es importante, ante síntomas respiratorios, la población debe acudir tempranamente a su unidad de salud para ser valorada por un médico y también la automedicación es un punto que debe evitar la población porque debe ser evaluada por un especialista en salud Muchas gracias Veamos ahora cómo en Venezuela viven las afectaciones por coronavirus En esta situación, en elарт del gehe shadow Si en Venezuela nos hicieron 500 m alive o les canales Seis milagros человек, nuestro menciona eleeee Seis milagros me ha convertido en el secreto por coronavirus Seis milagros volados por coronavirus Horia плохos cualquier sondern el участismo El proyectito puede ser ejecutado el Alison Por favor si es milagros, elframe jaque horiaıl Cuatrocientos millonesbehages Seis milagros seis milagros ¿Hay venta de alimentos en Catia? Sí, está fluyendo, la gente con la mayor conciencia posible, baja en las mañanas, regresa a sus hogares ya a punta de mediodía y el llamado es a todos los venezolanos, sin distinción ni raza política, sin dejar de destacar que el gobierno revolucionario está tomando todas las medidas y las previsiones, colaboremos todos para salir de esta, porque Venezuela sale de esta. El tapabocas, ¿cómo has visto? ¿La gente puso en el tapabocas? Sí, la gente está muy prevenida respecto al tapabocas, acatando las normas sanitarias, están usando sus tapabocas. Otra cosa importantísima, la página Patria hoy actualizó una serie de preguntas. Compatriotas, respondamos esas preguntas. La página Patria no la usemos solamente para los beneficios, que de allí en algún caso el gobierno acata de inmediato esa información que ustedes mismos declaran. Departadores inmunológicos, porque andan tocando todo y después le tocan la cara a la abuelita. Entonces eso es lo que tenemos que comprender. Las medidas hay que cumplirlas. Se murieron 150 en Italia en un día y puros adultos mayores. Entonces tenemos que tener conciencia, hoy lo vamos a pasar, pero ya tomen las medidas ustedes en su casa. Agradecido. Directo para la cantería. Va, yo paralizo la edad aquí porque te va a pasar. El que no cumpla las medidas dentro también se saca, ¿ok? A continuación les presentamos un resumen sobre las afectaciones por la pandemia del coronavirus. Liz Escoto con los detalles. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que a partir de la medianoche de este miércoles, regirá el estado de excepción constitucional de catástrofe por 90 días en medio del brote global por el coronavirus. Esta medida permitirá proteger mejor la cadena logística de traslado de insumos médicos, facilitar el cuidado y traslado de pacientes o personal médico y la evacuación de personas cuando sea necesario, y resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y las medidas de aislamiento social. También priorizarán la cadena de producción y distribución para garantizar el normal abastecimiento de bienes para la población. La organización empresarial BioCuba Pharma informó que cuentan con el interferón alfa-2b recombinante, eficaz tratamiento contra el coronavirus y otros 22 fármacos. China y Reino Unido han sido dos de los países industriales beneficiados del ingenio cubano y su actitud humanitaria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que invocará la Ley de Producción de Defensa con el fin de obligar a la industria estadounidense a producir suministros médicos esenciales para combatir el coronavirus. También anunció la suspensión de los embargos hipotecarios y los desalojos hasta finales de abril. Además, que no cerrarán por ahora la frontera con México. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron sobre el aumento de 2.812 nuevos casos y 97 muertos. En España se anunció la obtención de los primeros genomas completos del SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus que se expandió desde Wuhan en China. Los resultados confirman la mutación desde su área de origen y que la cepa introducida en España está relacionada con otras europeas. España registra más de 2.500 casos nuevos de coronavirus en un día y la cifra de fallecidos se eleva a 558. Para el Canal Parlamentario, informó Lisa Escoto. Y a nivel nacional, ¿qué medidas se toman en nuestros puertos para evitar la propagación del coronavirus? Miguel Carranza-Mena nos lo cuenta en el siguiente reporte. La empresa portuaria nacional ha establecido medidas de prevención para evitar que el coronavirus entre por los puertos marítimos internacionales del país, destacó el titular de esta institución. Los turistas nacionales y mercancías que arriban a las importantes vías marítimas de Nicaragua pasan por cámaras térmicas y en el caso de los extranjeros, se les indica el lavado de manos y el uso de alcohol gel. Se formó una comisión nacional donde participan varias instituciones que están involucradas en las atenciones a los buques y eso lo está coordinando el Ministerio de Salud. Ya tenemos todas las precauciones necesarias, todas las medidas de seguridad para atender tanto a los turistas que están llegando como también a las mercancías que estamos atendiendo en los puertos internacionales y también en los puertos nacionales que llevan productos a las comunidades del Caribe. ¿Qué tipo de medidas? Bueno, hemos puesto en los puertos lo que es el alcohol gel. Cada persona que entra, igual en Corinto y en todos los puertos, se tiene que utilizar ese producto para que sea atendido por los trabajadores de la empresa. Igual lo estamos haciendo aquí en la oficina central. Las personas, los trabajadores, cada vez que entran a su oficina, se tienen que lavar las manos. El titular de la empresa portuaria nacional destacó que a pesar del coronavirus, el movimiento de mercancía por los puertos mantiene su flujo normal. Atendimos 14 buques en todo el país. Entre ellos tenemos puertos de Corinto con 10 buques internacionales. Atendimos 5 buques con taineros que trajeron 1.359 contenedores de productos de importación. Entre ellos vino la mercancía de placas de yeso, aceite, lubricante, leche en polvo y vidrio. Y se exportaron 941 contenedores conteniendo productos de exportación, licores, colores, acero, café y madera procesada. Para un total de 4.061 teos. Para este viernes, la empresa portuaria nacional inaugurará una nueva ruta llamada la Gran Sultana que operará de San Jorge hacia Altagracia, isla de Ometepe. Con cámara de huente enloguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Un segundo corte informativo. Al volver, les tenemos detalles de cómo se preparan las autoridades de salud para la Jornada Nacional de Vacunación. 1888, se publica Azul, en Valparaíso, Chile, en la imprenta y litografía Excelsior. El libro consta de dos partes, cuentos en prosa y el año lírico. El prólogo fue elaborado por Eduardo de la Barra. Don Juan Valera le escribió dos cartas consagratorias. Cuidemos nuestro medio ambiente. Sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros. Hace pocos momentos concluyó una conferencia de prensa que brindaron autoridades de salud en conjunto con miembros de la Brigada Cubana que recién arribó. En vivo nos enlazamos con Miguel Carranza. En vivo nos enlazamos con Miguel Carranza que nos tiene información sobre la Brigada Cubana que recién arribó a nuestro país. El canal 98, el canal de la Asamblea Nacional, le saluda Miguel Carranza. Estamos transmitiendo el momento exacto en que autoridades del Ministerio de Salud, autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el embajador de Cuba y Nicaragua reciben a la Brigada de Médicos Cubanos encabezada por el doctor Michel Cabrera que acaban de arribar en esta tarde a Managua para precisamente presentar un protocolo con el que la hermana República de Cuba, los médicos cubanos, han combatido el famoso coronavirus a nivel mundial y por supuesto a nivel de la isla. En esta reunión que todavía se está llevando a cabo en el Olos Palme está presente la asesora presidencial en temas de salud, doctora Sonia Castro, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua, la doctora Ana Solís y por supuesto los médicos cubanos que recién llegaron a nuestra ciudad. Vamos a dar momentos en que el doctor Gustavo Porras daba la bienvenida a esta Brigada Médica y precisamente también cuando el jefe de la misión, el doctor Michel Cabrera, daba los detalles de su misión aquí en Nicaragua, donde precisamente es un apoyo para prevenir el coronavirus, pues Nicaragua todavía no presenta ningún caso, gracias a Dios, de este virus que ha dejado miles de muertes a nivel mundial. Estamos iniciando las sesiones de trabajo con los hermanos cubanos en un proceso de transmisión de experiencias. Ellos nos vienen a transmitir, a presentar las experiencias que han tenido, sus protocolos, y vamos a transmitir experiencias de lo que nosotros estamos haciendo para tener una ayuda nuestra y así fortalecer nuestras experiencias en ambos países. Como he sabido, nosotros tenemos una cercanía y un cariño especial por Cuba, por los médicos cubanos, por todos los hermanos cubanos y les queremos dar la bienvenida con mucho cariño y muy caluroso. De la misma forma, también agradecemos la presencia de la ingeniera Ana Solísa Pega, que es la representante del OPS y que estará acompañándonos en todo este proceso de transmisión de experiencia. Yo le daría la palabra al doctor Cabrera, el jefe de la misión, y posteriormente que nos dirija también unas palabras a la compañera Ana Solísa. Bueno, como ya les decíamos hace un rato, para nosotros es un honor estar acá en representación de nuestro pueblo, en primer lugar, de nuestro gobierno, apoyando el combate, el gran combate que tenemos, yo creo que es el combate de todos, de toda la humanidad contra la COVID-19, enfermedad que se ha expandido por todo el mundo, ya en los últimos reportes, no sé si habrá variado en el momento que viajamos hacia Managua, ya más de 142 países, se mantiene la cifra, reportaban casos infectados con la COVID-19, y a partir de todo el proceso que nosotros veníamos preparándonos desde el propio enero, cuando se conoció de la presencia de la enfermedad en China, a finales del mes de diciembre, empezamos a preparar nuestro plan de enfrentamiento y control de la enfermedad. Desde entonces hemos venido trabajando arduamente con la participación de todos los frentes, de todo el pueblo cubano, en función de prepararnos para enfrentar la enfermedad. Y a partir de ese mismo proceso tuvimos una etapa, que fue la preparación antes de que apareciera el primer caso. Ya hoy se reportaron tres casos más en nuestro país, tenemos 10 casos, pero todos han sido casos identificados oportunamente. En su gran mayoría han sido pacientes que han llegado de otros países y se ha hecho un control efectivo, aislando todos los contactos de esos enfermeros. Entonces a partir de esa primera experiencia, en la primera etapa, que es la que están viviendo nuestros hermanos nicaragüenses ahora, porque no tienen la enfermedad, la experiencia en esa etapa y la experiencia que ya tenemos de estar enfrentando pacientes, queremos transmitirles, como decía el doctor, esas experiencias por acá y por supuesto también recibir de la parte nicaragüense todo lo que han venido trabajando, que sabemos que han hecho una ardua labor por acá, que tienen su plan bien establecido. Entonces ese intercambio de los planes, indudablemente, nos va a enriquecer a nosotros. Nosotros aportaremos algo a su plan de enfrentamiento y de ese intercambio probablemente salgan ideas que puedan ser útiles para el resto del mundo. Estábamos escuchando al doctor Michel Cabrera, quien es el responsable de la misión, o mejor dicho, de la delegación de médicos cubanos que estarán presentando o ya están presentando a las autoridades del Ministerio de Salud el protocolo para enfrentar el coronavirus. También en esta actividad está presente la representante de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Ana Solís Ortega, quien decía que tanto de las experiencias y las malas experiencias que están teniendo los países sobre este virus, pues todos vamos a aprender, todos los países. El mundo se ha volcado a trabajar y a responder a esta nueva enfermedad que ahora se llama COVID-19 y que se ha convertido en una pandemia. Primera vez que vemos a un coronavirus convertirse en una pandemia. Nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, hemos estado trabajando con todos nuestros estados miembros en todo lo que se refiere a la preparación para la respuesta a esta enfermedad. En el caso de nuestra oficina aquí en Nicaragua, hemos estado trabajando codo a codo con las autoridades sanitarias en base a fortalecer un modelo de atención familiar y comunitaria, un modelo robusto que permite poder ir, tener toda una red de servicios de salud que va desde los hospitales hasta la comunidad y poder hacer las medidas que estamos nosotros pidiéndole a los estados que deben hacerse. Y esas son preparación. En preparación hemos estado apoyando al Ministerio de Salud en la readecuación de los protocolos que ya había protocolos de pandemia, pero readecuándolos a la nueva enfermedad con la información que va llegando, porque es un virus nuevo, es una enfermedad nueva y la información va llegando poco a poco. Se han readecuado los protocolos, todos los protocolos con relación a los laboratorios, por ejemplo, hemos preparado, capacitado al personal de laboratorio, se han comprado, se han hecho disponibles para el país las pruebas, el material para hacer las pruebas de confirmación para cuando exista la enfermedad. Se ha estado trabajando en todos los alistamientos de la red de servicios de salud. Hemos ido a los hospitales. Era parte de lo que decía la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Ana Solís Ortega. Ella decía algo muy interesante. Ya están listas las pruebas. Gracias a Dios Nicaragua todavía no cuenta con ningún caso positivo, pero las pruebas ya las tiene nuestro país para en caso de presentarse o darse alguna sospecha, pues, recurrir a estas pruebas. Ella también decía que nuestro sistema de salud comunitario, que va desde la comunidad, los centros de salud, los hospitales, es un sistema robusto que va a permitir identificar aquellos casos sospechosos. Era parte de lo que se llevó a cabo o lo que se está llevando a cabo todavía en el Centro de Convenciones Olospalme, donde las autoridades del Ministerio de Salud, encabezada por la asesora presidencial para temas de salud, la doctora Sonia Castro, el doctor Gustavo Porra, el presidente del INSS, el embajador de Cuba, estaban dándole la bienvenida a esta delegación de médicos cubanos que están presentando el protocolo para la lucha, la prevención contra el coronavirus. Es todo por el momento. Le agradecemos su sintonía, amigos televidentes. Trasladamos la señal hasta allá a estudio con nuestra colega Carolina Mayorga. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, gracias Miguel Carranza por tu reporte. Continuamos con más noticias. Trabajadores del Ministerio de Salud se preparan para la primera jornada nacional de vacunación. Vanessa Paz nos tiene mayores detalles. Expertos de inmunizaciones capacitan a directores de los CILAIS sobre la preparación de la primera jornada nacional de vacunación, los que a su vez transmitirán los lineamientos a todo el sistema departamental, municipal y comunitario. Durante esta jornada se está informando cuáles son las metas de la vacuna y los otros insumos que nosotros entregamos. Esta jornada se desarrolla en los 19 CILAIS del país y con ellas estamos inmunizando a todos los niños, a grupos de riesgo como son embarazadas, adultos mayores y también llevarles estos otros insumos que son necesarios para los niños. La promoción de jornadas nacionales de vacunación contribuyen en la formación de familias sanas. La importancia radica en poder tener capacitado a todo el personal en la calidad del dato, que es el taller que se realizó el día de ayer, y poder todos tener los formatos que se van a utilizar en el reporte oportuno de la jornada y el día de hoy todas las actividades en cara de la jornada para establecer las metas, los seguimientos a seguir, lo que es la cadena de frío, garantizar que la vacuna llegue oportunamente con la calidad hasta el último municipio y localidad del país, las actividades de desparasitación, la vitamina A, que son también acciones complementarias que se realizan durante la jornada de vacunación en todo el país también. Para las jornadas de salud, los directores de centros de salud y hospitales también tomarán en cuenta actividades de lanzamiento, promoción, ferias de salud y conformación de brigadas que recorrerán los barrios y comunidades de difícil acceso. Con imágenes de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. Por otro lado, doctores del Hospital Fernando Vélez Pais y Operación Sonrisa devuelven la sonrisa de 100 niños con malformaciones en sus labios. Miguel Carranzamena nos cuenta más. 100 niños y niñas de todo el país con malformaciones en sus labios o paladar hendido son beneficiados con una jornada quirúrgica en el Hospital Fernando Vélez Pais. Este es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y la Fundación Operación Sonrisa. Estamos tanto equipo del Ministerio de Salud, médicos del Hospital Fernando Vélez Pais, también hay médicos de otras unidades de salud, hay del Berta Calderón, incluso de otros departamentos, junto con los colaboradores de Operación Sonrisa, realizando esta gran jornada que es devolverle la sonrisa y la alegría a los niños. ¿Qué edades tienen los que están siendo operados y de qué parte del país? De todo Nicaragua, si escucharon, hay niños de Ciuna, de la Costa Atlántica, hay aquí de los departamentos cercanos, igual de Managua, y hay desde niños desde un año hasta adultos estamos también realizando cirugía. Previo a esta jornada quirúrgica, más de 165 niños y niñas con malformaciones en sus labios fueron valorados por Operación Sonrisa y el Hospital Fernando Vélez Pais. Sin embargo, por su condición más urgente, 100 fueron los elegidos. Algunos han sido operados, otros están recibiendo su cirugía por primera vez, pero lo interesante de esto es que nosotros contamos también con un centro de atención integral, el cual le brinda los tratamientos psicológicos, terapia de lenguaje, nutricionales, tenemos fisioterapia, enfermería, periodoncia, ortodoncia, tenemos muchísimas especialidades que le dan seguimiento a los pacientes luego de la cirugía. No es que se operan y los dejamos ahí, no, nosotros les damos seguimiento hasta poder darle el alta, hasta que tengan su recuperación completa. La dependencia del número de cirugía es básicamente según el caso del paciente. ¿Cuánto dura la cirugía? 45 minutos. En 45 minutos nosotros podemos cambiar la vida de un montón de pacientes. Los padres de familia con niños con labio leporino hoy se sienten agradecidos y felices por los cambios positivos que han tenido sus niños con las cirugías realizadas. Cuéntenos, ¿cómo se siente que ya ha pasado este proceso? Alegre. Por lo que ya mi hija no era como antes, ya ahora ya es diferente. ¿Cuál era la dificultad de antes de su hija? Sí, ella era el labio leporino y paladar, sencilla, y ya ahora ya lleva cuatro operaciones con esta. Ya ella va a poder hablar, ¿se siente contenta usted como mamá? Sí, claro, contenta. ¿Qué me le ha parecido la atención que me le han brindado aquí en el hospital? Pues muy bien. Esta es la primera jornada quirúrrica de labio leporino y paladar hendido que realiza el hospital Fernando Vélez Pais en este año. Cada año realizan dos jornadas en donde en 45 minutos devuelven la sonrisa a muchos reyes y reinas del hogar. Con cámara de Wendell Loguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Bien, ahora pasamos a otros temas. Autoridades del Ministerio de Educación realizan visitas por distintos centros educativos públicos para el fortalecimiento académico. Vanessa Paz nos brinda mayores detalles. La ministra de Educación visitó colegios del Distrito 7 de Managua, donde conversó con padres de familia, estudiantes y directores de todos los centros escolares del distrito para fortalecer la calidad educativa y verificar que se cumpla con el Plan de Estudio 2020. El objetivo fundamental de estas visitas es, bueno, nosotros las llamamos visitas de acompañamiento. Nosotros cada semana estamos haciendo énfasis semanales de las tareas educativas. Entonces nosotros vamos a los centros de estudio a comprobar cómo se está desarrollando la actividad educativa. Y no solamente desde el punto de vista académico, porque nosotros tenemos otras áreas de trabajo que no precisamente son académicas, sino que son de formación integral de los estudiantes. Entonces eso es lo que andamos viendo, por supuesto, viendo cómo está el cuido de la escuela, cómo está el equipo de dirección trabajando, qué tipo de desafíos tenemos como escuela. Y no es que venga de mi parte a orientarles y a solucionar problemas. Nosotros venimos aquí en la búsqueda conjunta de alguna situación que hay que resolver. Es un agrado, un honor para nosotros el día de hoy recibir a nuestra ministra de Educación, a nuestro delegado departamental y nuestra delegada distrital, que somos el equipo que ejecutamos todos estos lineamientos y proyectos de nuestro buen gobierno para el beneficio de esta comunidad educativa. La ministra aplaudió las acciones preventivas que se desarrollan en los centros de estudio, tanto en la práctica como en la teoría. Como parte de nuestro modelo está la prevención y no en este momento. Nosotros hemos trabajado el tema de la prevención en todo. Tenemos los ejercicios nacionales que hacemos para prevenir desastres y multiamenazas, pero también tenemos tenido contra el dengue. Y nos hemos dispuesto desde las escuelas a trabajar el tema con los padres y madres de familia y con los estudiantes. Hemos tenido en los niños pequeños, por ejemplo, de que se tengan todas las medidas de higiene, por ejemplo, para evitar las diarreas y todas las enfermedades infectocontagiosas que a los niños les puede provocar, pues, este retiro de la escuela. Entonces, esto no lo está haciendo el Ministerio de Educación. El tema de la prevención no lo estamos haciendo a partir de esta pandemia. Es parte del modelo, de nuestro modelo educativo. El Ministerio de Educación trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud, brindando a la comunidad estudiantil los protocolos sanitarios que el gobierno de Nicaragua está realizando para prevenir el coronavirus. Con imágenes de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Vanessa Paz. En otras informaciones, un total de 12 jaulas flotantes para la promoción del cultivo de pargo lunarejo en la zona del Pacífico Sur y el Viejo Chinandega fueron donados por la Embajada de Taiwán en Managua a tres cooperativas de pescadores nicaragüenses. Veamos. Un total de 12 jaulas flotantes para la promoción del cultivo de pargo lunarejo en la zona del Pacífico Sur y el Viejo Chinandega fueron donados por la Embajada de Taiwán en Managua a tres cooperativas de pescadores nicaragüenses. Cada jaula de esta anda alrededor de los 1.200 dólares. Ahí estamos, Enrique. Cada jaula ha costado alrededor de 1.200 dólares. 12 jaulas por 1.200, eso es lo que hoy los hermanos de Taiwán no están... Estamos haciendo entrega, junto con el gobierno de reconciliación y de una nacional, a la cooperativa Abraham Moreno, que tiene un total de 17 protagonistas, 9 hombres, 8 mujeres, a la cooperativa Marcelino Méndez, con 13 protagonistas, que son 4 hombres y 9 mujeres, a la cooperativa Hombres y Mujeres Esforzados, que tiene 12 protagonistas, de los cuales 5 son hombres y 7 mujeres. Desde 2018, la Misión Técnica de Taiwán apoya a los pescadores nicaragüenses, tanto del Pacífico como del Caribe, en capacitaciones a través del InPesca. La donación también incluyó saquitos de concentrados, cuyo costo supera los 10 dólares. Es importante destacar que el pez, el pargo, es la especie. La especie de mayor preferencia en los consumidores debido a eso es que también es un pez que tiene mayor valor y ha tenido mayor volumen la exportación capturas en la costa de Nicaragua. La explotación de pargos que ya la han tenido, han ganado mejor dicho las divisas para Nicaragua. La exportación de pargos lunarejos ha dejado a Nicaragua entre 12 y 17 millones de dólares. La donación de Taiwán forma parte del programa Maricultura que lo desarrollan desde el año 2019. Con cámaras de Wendel Noguera para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. El próximo 3 de abril todos los trabajadores del sector público del país recibirán por adelantado el pago correspondiente de ese mes. Así lo informó la vicepresidenta de Nicaragua compañera Rosario Murillo quien espera que las familias vivan estas vacaciones de Semana Santa en familia, reflexión y amor a Dios. Pagamos el salario del mes de abril nos informa el compañero Iván Acosta el viernes 3 el salario del mes de abril a todos los servidores públicos por las vías financieras acostumbrados. Acostumbradas estamos pagando antes de las vacaciones de Semana Santa para que las familias puedan disfrutar de unión, de unidad, de armonía, de paz y damos gracias a Dios porque podemos hacerlo que damos gracias al Señor porque vamos adelante. Bien, dos músicas estadounidenses recrearon la escena de la película de James Cameron para llamar la atención sobre el paro general en la comunidad artística por el coronavirus y lo vacío que lucen muchos supermercados en diferentes países. Les tenemos los detalles al volver. ¡Gracias! 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 Continuamos con más informaciones en la siguiente nota les presentamos una información acerca de las judeas que se presentarán en Granada. ¡Gracias! 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 Esto forma parte de los 30 cuadros actorales sobre la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo que disfrutarán los asistentes al décimo tercer encuentro nacional de judeas que se realizará este 22 de marzo en la ciudad de Granada un evento que le da la bienvenida a la semana santa. Y vamos a desarrollar un desfile que va a iniciar en la plaza de Jalteba hasta el convento San Francisco bajando por la calle real de Jalteba. Para nosotros es muy importante llevar este evento durante este año a Granada porque queremos estimular la continuación de la tradición sabemos que hay judeas en Granada que han estado inactivas tenemos la gran esperanza que hay judeas juveniles en la ciudad de Granada que organizan los colegios y para nosotros es una misión que tenemos para la preservación de la tradición y la valoración de la tradición vamos a estar aproximadamente casi 300 artistas tradicionales populares de estas judeas que les he mencionado trabajando para llevar estas escenas de la nacimiento vida pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo como un preámbulo a la semana mayor dentro del periodo de la cuaresma que estamos viviendo ahorita en el decimotercer encuentro nacional de judeas participarán 11 grupos de actores provenientes de chinandega totogalpa masaya teustepe y managua como parte de llevarle un mensaje a nuestro pueblo evangelizándolo de esta manera para que podamos vivir todas esas escenas que vivió nuestro señor jesucristo y pues que nuestra gente reflexione en estos tiempos de la semana santa tiene un significado muy grande porque de tal manera llevamos a nuestro pueblo lo que padeció y vivió por nosotros Cristo Jesús en Monimbó es de un gran de un gran objetivo porque nosotros los monimboseños como un pueblo originario vivimos la fe de Cristo Jesús una fe de que la vivimos la sentimos y la realizamos como todos monimboseños año con año llevando la pasión de Cristo a las diferentes calles de Monimbó y también invitamos desde aquí a nuestro pueblo de Nicaragua muy especial Masaya y Monimbó a que unamos esfuerzo en oración para que la enfermedad del coronavirus no toque Nicaragua las judeas populares representan una tradición nicaragüense que data desde hace más de 100 años con cámara de Ronald Ruiz informó para el canal parlamentario Jonathan Castro les presentamos ahora nuestro segmento Lo Viral Comenzamos Lo Viral con un video de violinistas tocando una popular melodía Dos violinistas profesionales que se quedaron sin trabajo a raíz de las medidas decretadas para contener el brote de coronavirus decidieron animar y dar esperanza a la gente con música Grabaron un video en el que tocan la banda sonora de la película Titanic delante de los estantes de papel higiénico vacíos de un supermercado de Los Ángeles En la grabación Bonnie Von Duke y Emmer Kinsella aparecen vestidas con chalecos salvavidas y tocan Neither My God To Thee la misma pieza con la que la orquesta de Titanic acompañaba el hundimiento del barco en la película de James Cameron En las redes sociales ha cobrado enorme popularidad una grabación en la que una pareja australiana de jubilados recrea en su sala de estar un crucero que fue cancelado por culpa del brote del coronavirus En el video se aprecia a los dos septuagenarios sentados en sus sillas vestidos frente a la tele mientras observan la animación del océano bebiendo copas de vino Según la hija de la pareja con estas vacaciones querían celebrar su 53 aniversario de boda La tendencia de la plataforma de TikTok es el reto de apoyo a la banda Little Big que representará a Rusia en el festival de la canción de Eurovisión 2020 El reto difundido por los integrantes de ese grupo musical consiste en que las personas realicen una coreografía mientras mantienen una expresión seria en la cara En este caso trabajadores de una planta nuclear ubicada en la ciudad de Kors bailan en trajes protectores cerca de un reactor nuclear aunque detallan que su ocupación principal es trabajar para producir la electricidad Llegamos al final de nuestro segmento Lo Viral Para el canal parlamentario informó Liz Escoto Hasta aquí las noticias del día de hoy gracias por habernos acompañado los dejamos con la programación de Canal 98 Arriba a Nicaragua Brigada de Médicos Cubanos para reforzar medidas de prevención y contención del coronavirus en el país El Ministerio de Salud en conjunto con los ILAIS en cada departamento y la comunidad organizada prepara la próxima jornada nacional de vacunación Ministerio de Educación implementa charlas educativas y prácticas del buen lavado de mano Monitoreo Regional del Sistema de Integración Centroamericana SICA reporta su quinto informe donde Nicaragua El Salvador y Belice siguen sin reportar casos de coronavirus duster transmisor de嘱u de la bangunia keer a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!